Dice aquí Doña Joana de Argentina, Pastor Delgado, dice, si estamos enfermos, ¿cómo debemos orar por sanidad? ¿Qué le diría a usted, Pastor Delgado? La cuestión es que Jesucristo dijo, o dice la Escritura, que Jesucristo en la cruz del gabario, no solo se llama mi pecado, sino también mi enfermedad. Después, igual que Isaías repite Pedro, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es fuimos, es pasado. Hay una situación interesante, que lo que pasó en la cruz, pasó hace dos mil años, se reitera que fui sanado, no que voy a ser sanado. Entonces, ¿cómo creo yo en la sanidad? En realidad, yo fui sano o tuve la habilidad de tener salud divina el día que Cristo me la dio. No, pero yo estoy enfermo ahora, no es que estoy enfermo, no es que yo estoy buscando sanidad, es que tengo que creer que soy sano y es el enemigo, el diablo, que está tratando de imponer sobre mí algo que ya no es mío. Entonces, de acuerdo a como tú veas la situación, tú vas a creerla. Hay quien cree, yo estoy enfermo y quiero sanarme. Otro dice, ya yo soy sano en la cruz del calvario y ahora el enemigo está robándome mi salud. Entonces, esa es una proyección diferente. Hay un mecanismo psicológico y espiritual en esa área. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a comprender que si fui sanado, aunque parezca que estoy enfermo, fui sanado. ¿De acuerdo? Pero yo también creo que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor Delgado. Hoy estamos todos de acuerdo con todos. Esto está definitivamente muy emocionante. Yo creo que sí, sí es totalmente cierto lo que él dijo, pero también hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. La palabra dice que el pecado trae enfermedad, entonces vete y no peques más. O sea, tenemos que revisar nuestra vida que no estemos con pecado, o sea, que enderecemos los caminos. Pero además de eso también hay una dieta bíblica, también una forma como Dios diseñó para que comiéramos. Él hizo esta máquina, ¿cierto? Y la hizo perfecta. Pero hay una serie de alimentos que no convienen para esta máquina. Entonces, yo sí creería que también hay que revisar nuestra dieta, hay que cuidar este cuerpo. Pero en el proceso de oración, pastora, también hay que entender entonces por qué ha llegado esa enfermedad a nuestro cuerpo. Porque a veces le podemos estar reclamando a Dios algo que tal vez nosotros mismos estamos siendo los causantes, ¿verdad? O no sé, porque puede ser del pecado, puede ser una acción del demonio, ¿verdad? Como pasó, hemos visto ejemplos ahí, ¿verdad? De una mujer que era por un tema, ¿verdad? Del enemigo que estaba, una opresión. Pero también, digamos, cuántas veces la gente se enferma por desconocimiento. ¿Qué es lo que le hace bueno? ¿Qué es lo que no le hace bueno, verdad? Y así enfocar también nuestra oración, pidiéndole a Dios, no solamente que nos sane, ¿verdad? Obviamente, pero que nos dé el carácter para hacer lo que debemos hacer para que el cuerpo esté bien. Claro. Creo que hay varios, varios... Aquí confluyen varios aspectos y pienso que todos los aspectos son importantes. Fíjense que la medicina hoy acepta que, hoy aclaran ellos, ni siquiera lo aceptan, es que lo dicen. Es que unas enfermedades son de tipo genético. Entonces, usted tiene, de hecho, se atreven a decirle a la gente, si sus papás murieron de cáncer, usted va a morir de cáncer. O las cirugías preventivas que se están haciendo hoy, es que para impedir que la gente tenga cáncer más adelante. O sea, yo sí creo que romper esas maldiciones generacionales, romper todo eso del pasado, perdonar. El cuerpo se enferma terrible con la rabia, con el odio. Yo pienso que eso también hay que trabajarlo. Las personas creen que no, pero casos hay muchos documentados donde la gente no perdonó y terminó con unas enfermedades huérfanas de esas rarísimas que dan en dos millones y es que la persona no perdonó. Entonces, sí hay que ver varios aspectos allí que creo que son importantes tener en cuenta. Además de la oración, no estoy quitándole el poder de la oración y también estoy diciendo que Dios ya pagó ese precio por nuestra sanidad total y Él nos quiere sanos. Yo quería agregar ese, precisamente, nada más. Estoy de acuerdo con los dos que dijeron, ¿verdad? El pastor Alberto y usted. La frase de Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Es muy importante ponerse también a que otra gente lo esté apoyando en una oración. Me parece que eso es un acto donde hacemos lo que dice la Escritura y el Señor responde de acuerdo a su gracia. O sea, yo me empodero personalmente, como decía el pastor Alberto, en mi sanidad. Como dice usted, yo me cuido de todos aquellos factores que pueden alejarla de mí. Y en esta de Santiago dice, pues pida a la gente que ore por usted, gente de Dios, para que ore por usted, lo unan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, sí creo que hay que hacer las tres, ¿verdad? Hay que hacer todo lo que sea en nuestro cáncer. Y la palabra, la palabra, el pastor Juan Carlos, la Biblia dice, él envió su palabra y lo sanó. ¿Cuál palabra? La palabra de sanidad. Entonces, a veces tenemos que colocarnos bajo la palabra de la necesidad que tenemos o la palabra que habla la fe a la necesidad que tenemos. Entonces, escuchar predicadores que predican sanidad, buscar oración por la enfermedad y nunca darse por vencido, que fue mi caso. Yo quería ser sanado y oré y oré y oré y un día el Señor me sanó. Entonces, Pedro también estaba en un ambiente donde se predicaba. Usted no puede recibir los milagros de Dios en ambientes donde no se cree, porque la fe es importante. Y no puede recibir sanidad si usted está en un ambiente donde la gente no cree, en la sanidad divina. Entonces, la palabra de sanidad tiene que estar presente. Y la palabra de sanidad, entonces, puede traer ese milagro que usted quiere y nunca se dé por vencido. Aquí hay una consulta muy interesante, Daniela. O sea, una más, nada más para agregar. Tal vez, para agregar, este... Es importante pedir a la gente que oren por uno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Qué importante que oren. Por otro lado, hay que aislarse un poquito, ¿verdad? O que lo aíslen un poquito al enfermo de palabras que pueden matar la fe, ¿verdad? Porque si uno pide oración a gente que duda, que Dios sane, que va a hablar con la persona, como sé en muchos casos, ay, mira, de eso se murió un amigo mío, de eso se murió mi sobrino. Bueno, cosas de estas, ¿verdad? Pedir oración buenísimo. Pero acompañarse de gente de fe, gente que cree en la sanidad, gente que cree que Dios lo va a hacer, gente que va a abrir la boca para dar una palabra de aliento, ¿verdad? De positiva, de esperanza, y no más bien, ¿verdad? Sí, pero fíjate que la Escritura dice que llamaron a los ancianos para que oren, etc. Y la oración de fe sanará al enfermo. De fe. La oración de fe. Por eso lo digo, sí. De fe, ¿qué es ese fe? De creer que Cristo lo hizo, de creer que Cristo lo quiere sano, y entonces la oración de fe ahuyenta a toda esta gente que tú estás diciendo que vienen, son cristianos mal enseñados, que vienen con todo este negativismo, que te matan la fe. Porque es la fe la que te va a llevar a abrazar lo que Cristo hizo en la cruz. Así es. Dice don Luis de Venezuela, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Dónde va el espíritu? Tremenda pregunta. Si usted muere en Cristo, la palabra de Dios dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Si no tiene a Cristo, pues la historia no es buena. Así que ojalá que usted esté parado en el Señor y que su vida esté centrada en Cristo. El Espíritu dice 12.7, ¿verdad? El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa es la doctrina cristiana. El Espíritu, al separarse del cuerpo, vuelve a su Creador. En el caso de los que somos de Cristo, bien, dice el Pastor, vamos a estar con Él en una confianza extraordinaria, disfrutando ya de su bendición. Los demás estarán en una espera de juicio hasta el juicio final. O sea, puede decir que, ¿dónde va el Espíritu? Donde la persona decide que vaya. Donde la persona escogió. Si decide tener a Jesús, va al cielo. Ok, perfecto. Y si no, va al otro lado. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace.